Música Gracias bellezas por formar parte de esta familia y por preferir este canal Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento que aquí van a encontrar ideas de looks Como combinar y complementar prendas, tendencias y moda Como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta este video te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y hay una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado este video y te quedes hasta el final Si estás buscando ideas para usar los jeans que tienes en el armario Hoy vas a ver unas ideas para que armes unos outfits de manera elegante Con tus jeans blancos, negros y de color azul marino Unos looks que podrás utilizar la mayor parte del año Estos looks con los que te vas a visualizar van más allá de usarlos en oficina Se verán también lindos para utilizarlos en un fin de semana si tienes programada alguna comida o algún desayuno con amigas Para la mayoría de ellos los blazers serán una excelente opción para complementarlos Así también un calzado alto para darle esa elegancia que merecen nuestros jeans Si cuentas con unos jeans skinny y unos jeans con un acampanado leve Te van a funcionar para recrear algunos de estos bellos looks También algunos diseños de blusas nos funcionarán para armar outfits elegantes con nuestros jeans Unas de las blusas son las que cuentan con un corte tipo peplum También este estilo de blusa nos ayudará para dar un efecto de más cintura a nuestro cuerpo Y utilizándola con un calzado estileto harán de nuestra figura algo más delgado No olvides regalarme tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me ayudarás bastante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!